Hola, os voy a hacer un maquillaje muy sencillo de la Rochiposay, que me hizo el otro día Make Pongo, de la Rochiposay Alex, que es el especialista de la Rochiposay en maquillaje para pieles con problemas, es decir, pieles de pacientes que están en tratamientos con quimioterapia, pieles con manchas, pieles con acné, pieles con angiomas, pieles con vitíligo, pieles con problemas de todo tipo, o pieles normales, como la mía, sin problemas, que queramos embellecernos con el maquillaje, porque la ventaja del maquillaje de la Rochiposay es que, aunque es muy correctivo y mejora muchísimo las imperfecciones, al mismo tiempo queda natural y no queda como un plastón ahí que queda muy artificial. Entonces, yo ya me he puesto el protector, lo primero, el saca de la Rochiposay, el fluido, que queda súper fluido, y ahora ya voy a empezar con el maquillaje que me fue haciendo Alex el otro día para que lo veáis vosotros. Mirad, él me puso el tono irian fluido, que es el que tenemos en Dermat4You, porque es el que más me gusta, es el que más le gusta a él, porque corrige muy bien, pero al mismo tiempo queda muy fluido. Me gustaba en mí el tono 11, pero yo tengo un problema, y es que a mí el tono 11 me da la sensación de que me queda como muy blanquecina, y estoy acostumbrada a ponerme un tono más alto. Entonces, ese es el que me puso él el otro día, y yo me voy a poner hoy el tono número 13, porque me siento más cómoda con este tono. Lo podemos hacer con los dedos, para que sea más sencillo. Como veis, el tono 13 es un poquito más alto que mi tono natural de piel, pero, como mi sensación con mi tono de piel habitual es de que estoy todo el tiempo enferma, por eso me gusta subirme un poquito el tono, bajándome bien por el cuello para intentar que no se me vean cortes. Vale, pues con la mano he aplicado el tono 13 de Tonerian Fluido por toda la cara. Ahora, aplico el corrector, que es el tono más clarito del corrector. Le estreno, porque me lo he traído todo para haceros el tutorial de maquillaje. A ver si consigo que salga. Esto está bien que lo veáis en persona. Vale, ya sale. Ya sale. Cojo un poquito y lo aplico en la zona donde a mí se me forman rojeces. Se me forma el ojo cansado por arriba y por debajo, sin poner mucha cantidad para que no se queden líneas. Es muy fluido y, como veis, no reseca y no deja marca de las arruguitas. Vale, entonces, este es el Tolerian Tain, el pincel corrector, el tono clarito. Hay un tono más oscuro y otro más clarito. También lo tenemos en Dermafonio. Luego, él me puso unos polvos, polvos matificantes por toda la cara. También los tenemos. Nuestros polvos matificantes para fijar el maquillaje. Lo puso con una brocha grande. No suben el tono. Esto es simplemente fijo en el maquillaje. Después me puso una cosa que me gustó mucho, polvos de sol, bronceadores. Son súper bonitos. Los tenemos también en Dermafonio. Los polvos de la Roche Posay son sólo estos dos, los matificantes y los bronceadores. Y esto me encantó como me lo hizo porque cogió y me hizo un efecto contouring, pero súper sencillo, dibujándome como un tres. Veis que voy por debajo del pómulo y por debajo de la mandíbula. Me sube el tono otro poquito más. Parece que estoy un poquito bronceada. Truco de bronceado, pero sin dañar la piel. Y haciendo un tres por debajo. Me encanta. Efecto buena cara que voy teniendo ya. Como veis, súper rápido. Entonces os digo que es Tolerian Tain. Todo el maquillaje de la Roche se llama Tolerian. Tolerian, eso es. Y estos son los bronceadores. Los tenemos en Dermafonio. Vale. ¿Qué me queda? Vale. Me quedan las sombras. Estas son las que me dio ese día Alex. Y estas otras las tenía yo. Las sombras de la Roche tienen la ventaja que aunque tengan destellos de luz, no tienen níquel. El níquel da como un aspecto muy de brillito, pero da bastante eczema de párpados. A mí me encantaban unos lápices que tenía Kiko, que tenían destellos de luz, pero me daban unos eczema de contacto tremendo. Entonces para todas las que tengáis eczema de contacto en los párpados, los párpados siempre sensibles, os animo a que paséis al maquillaje completo de la Roche porque es lo que más tranquilidad os va a dar, de que nos va a dar reacción. Entonces, estas sombras tienen un poquito de corrector también por terminar de, ¿ves que corrige más? Porque siempre queda un poquito de lojez, sobre todo en la gente que tiene el ojo más rojo o con más ojera. Y luego tiene un tono clarito y oscuro. El tono clarito le cogemos con un pincel y le damos un poquito más cerca de la zona medial central. Esto es maquillaje básico. No soy maquilladora, todas las que seáis expertas me pondréis muchas pegas, pero esto es para un maquillaje de día a día rápido y sencillo. Y luego cojo el oscuro y ya me lo doy por el resto del ojo. Parece que sube mucho, pero luego queda súper natural. Me lo doy solo por la parte de abajo sin difuminar mucho. Vale, luego me lo termino de apañar con los dedos. A ver, esto me lo había dado ya así, ahora bien oscuro. Vale, oscuro. Y otra vez clarito. Voy a dar por aquí, voy a remarcar ahí un poquito el clarito. Ahora con los dedos me terminaré de quitarlo por donde me he salido y demás. Vale, vamos a ver. ¿Qué me queda? Bueno, me queda el colorete, me dio el tono más rosita que tiene, tenemos tres tonos. Me dio el tono rosita. La brocha de colorete no la tengo aquí, pero me la voy a dar con luz de polvos de sol. Bueno, justo en la mejillita. Es Tolerian, blues, el rosa. Rosa doré. ¿Qué me queda? La raya. La raya también de la Rochiposay en negro. Es la única que puedo utilizar. No puedo utilizar ninguna raya negra. No puedo utilizar ninguna raya que no sea de esta marca porque me da creación. Entonces, por abajo me lo pongo por dentro. Y no me gusta, como tengo poca pestaña y ojo grande, no me gusta que me dé profundidad el maquillaje, no que me amplíe el ojo que bastante tengo ya. Entonces, intento maquillar muy cerca de la pestaña y hacia el exterior. Intentar no meterme mucho hacia el interior. Estoy sin lentillas. Me veo un poco mal. Pero, bueno, para el tutorial más o menos sirve. ¿Veis que me acerco mucho a la pestaña? Para que parezca que tengo pestaña más grande. Que no es el caso. Termino de arreglarme un poquito con el dedo. Donde me he salido. Me lo difumino un poco. Vale. Y ahora ya me voy a dar la máscara de pestañas que uso, la que lleva tratamiento para nutrir las pestañas y agrandarlas un poquito. Que es el Multidimension que le estreno hoy. Ya le he usado, pero me le he traído para hacer el tutorial porque le tenía ya muy gastado. Queda súper natural este. Pero me encanta porque, como me trata, pues me apetece que a la vez que me maquille... Vale. Pues ya está. Solo me va a quedar el labial. Me voy a soltar el pelo un poco porque siempre queda más mono el maquillaje así ya con... Entonces he puesto el labial. Ah, ya lo veo. A ver, mirad. Os enseño el labial de la Roche Posay que también me encanta. Es el Novalip Duo. Ahí este, el estreno, me lo he traído para que le tuvierais nuevo. Yo uso estos labiales. Lo que pasa que ahora, desde que llevo en Visalign, me tengo que poner alguno que sea muy fijo porque si no se me mancha el aparato. Vale. Pero estos son los que más me gustan. ¿Por qué? Porque, como veis, llevan en el centro un tratamiento reparador para la piel del labio. Yo los tengo súper resecos y eso me viene súper bien. Y del alrededor maquilla y dura bastante. Entonces, es como si estuviéramos utilizando un bálsamo labial reparador. Un Cicaplan reparador de labios, pero con color. O sea, genial. Para todos los que estéis con isotretinoína, con los labios súper resecos, que no os podéis dar ningún labial, esta es la solución. A ver qué tal. Vale. Pues ya estaría. Bueno, no. Me faltan las cejas, pero se me ha olvidado, se me ha olvidado el lápiz de cejas, traérmelo, que también tienen un tolito más claro y otro más oscuro. A mí, el que me quedaba mejor era el oscuro. Me dijo, Ale, es que me le... Así que me estoy dando un poquito de la sombra. Se me ha olvidado traerlo. Pues ya estoy maquillada. Como veis, para las que no seáis súper expertas, o para las que tengáis problemas con vuestro maquillaje, o para las que tengáis problemas en la piel, el maquillaje tonerial, toda la gama que os he enseñado, os va a ir súper bien. Un besito. Chao.